¿Qué tal amigos que nos siguen por este medio con ustedes el reporte meteorológico para este lunes 28 de febrero? Bien pues continúan los contrastes térmicos en el país, unas zonas frías, otras cálidas. El frente frío número 31 sigue afectando el sector oriental y estados de la vertiente del Golfo de México. A diferencia de otros frentes, este avanza demasiado lento, sobre todo en zonas marinas y en tierra se mantiene casi estacionario. Afecta la región mencionada desde el viernes pasado y todavía estará presente varios días más, generando nublados, lluvias, vientos helados del norte, especialmente en la zona de La Ventosa, marejadillas en costas y amaneceres fríos en los estados del noreste y altiplano. Del lado del Pacífico, fuertes corrientes de viento en la altura Ojet Stream provocan cielos nublados. En la zona fronteriza de Baja California, Sonora y Chihuahua, también se observan extensas zonas de nublados en los mares que vientos occidentales arrastran hacia tierra, propiciando cielos medio nublados en los estados del occidente y Pacífico Sur. Dichas nubes, altas y medias, difícilmente generan lluvia. Mientras tanto, un sistema de alta presión se gesta en costas de Jalisco, traerá radiación solar algo más intensa y aumento de temperaturas en los próximos días. Aquí en la región de Bahía de Banderas, amanece con cielos medio nublados. Predominarán las condiciones soleadas en horas de la mañana, mediodía y parte de la tarde, con incremento de nubes al final de la misma, sin lluvia. El viento soplará moderado después del mediodía, con algunas rachas significativas, provocando mar algo agitado en horas de la tarde. Las temperaturas máximas rondarán los 26 grados cercano a las playas, 29 grados, varios kilómetros tierra adentro. Las temperaturas mínimas ocurridas en este amanecer fueron de 15.8 en zonas periféricas, 18 grados en zonas urbanas. De momento, eso es todo, informó Víctor Cornejo. Estamos al pendiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!